Hola a todos mis amigos, yo soy su amigo Tim Ibon de la ciudad de México y estamos aquí en Ica, Perú para festejar dos años de mi amigo Chiquirrín y Chiquirrina, dos años de payasos, futuros payasos, no logran de verdad, si no es la calidad, dicen que los mejores perfumes dicen que están en contenedores pequeños y ellos así son, muy buenos, muchísimas felicidades, que Dios les bendiga y que las sigan pasando muy bien, su amigo Tim Ibon de la ciudad de México. Hasta la vista.